Soy del programa SEMOFUTURO. Acá nosotros reparamos sillas, mesas del colegio, restauramos. En este momento estamos reparando el mástil del colegio 32. En el fondo está mi marido trabajando, él es el que restaura, él el que hace todo y bueno, con mi ayuda. Estamos reparando lo que es la punta del mástil y bueno, repararlo, pintarlo, ponerle las rondanas, la cuerda que lleva para izar la bandera y bueno, dejarlo lo mejor posible para que flamé mi bandera, que es la argentina. Para mí es un orgullo hacer esto, más el arreglo de un mástil, es ver cuando izar la bandera, cuando cantan el himno, todo eso siempre me orgullece. Eso para mí es una cosa muy grande que llevo en el corazón. Hoy hicimos la inauguración oficial con las familias, los papás y los alumnos. Nos faltaba esto, el centro es erizar la bandera y arriarlo.